La tecnología y la transmisión de datos, sistemas análogos, digitales, la aparición del satélite, la fibra óptica, todas las herramientas que se utilizan para que cada vez las personas puedan enviar, transmitir datos con mayor velocidad y con mayor calidad. Es que las personas nos estamos volviendo adictas a la transmisión y a compartir datos. Cada vez que el celular o no tenemos una conexión a Wi-Fi, pues uno empieza a sentir algo dentro del cuerpo que no está bien. Claro, pues del telegrama al correo electrónico. Exacto. Y entonces cuando usted lo cita, el Wi-Fi que le permite a través de una red enviar cualquier cantidad de datos, imágenes, en fin. Todo. Pensaría uno que ese ha sido un gran descubrimiento, una gran invención y hoy todos estamos muy conformes. Seguramente los avanzados japoneses que tienen unas líneas de transmisión de datos enormes, pues mucho más que los que apenas van por ahí en 3G y escasamente 4G como en nuestro país. Pero bueno, digamos que ese no es el punto final, lo nuevo. Yami, aunque usted no lo crea, hay algo que tiene que ver con los bombillos de la luz que tenemos en cada uno de nuestros espacios. No entiendo bien cómo funciona, pero María Paula tiene la historia. Buenas noches. ¿Qué hubo María? Se llama Wi-Fi, no Wi-Fi, Wi-Fi. Significa light fidelity, que es fidelidad de luz. Como su nombre lo indica, resulta que cuando un bombillo parpadea, pues se emite esa luz. Y esa luz puede transmitir datos más rápido que una torre de telefonía celular. Imagínese cómo podría ser esa velocidad de conexión a Internet. Así que su inventor fue un alemán, se llama Harald Haas, y está pronto a llegar a nuestras casas. Harald Haas, físico alemán, ha desarrollado una tecnología que utiliza las ondas de luz de las bombillas LED para ofrecer una conexión inalámbrica más segura, menos costosa y por el momento unas 100 veces más rápida que el ADSL. Es decir, que la línea digital de banda ancha para la transmisión de datos a través de la red de telefonía básica. Esta tecnología se llama Wi-Fi. El término hace referencia a light fidelity en inglés, o lo que sería en español, fidelidad de la luz. Esta es la comunicación mediante luz visible. La luz lo que hace es transmitir datos ultra rápidos, que son recibidos por un router óptico. Esta viaja a 300 mil kilómetros por segundo, por lo que imaginarse la conexión a Internet y navegar con esta velocidad es sorprendente. Para conseguir disfrutar de esta tecnología, tenemos en la imagen una bombilla que posee un chip emisor o mini antena transmisora que la convierte en un router luminoso, y así esa bombilla es capaz de emitir las ondas Wi-Fi que serán captadas por los receptores. Estos pueden ser móviles, cámaras, televisores, ordenadores o incluso electrodomésticos inteligentes. Las ondas o impulsos luminosos que emite la bombilla solo se dan cuando ésta está encendida y son imperceptibles para la vista humana. Existen miles de luces alrededor del mundo, se estima que 14 mil millones aproximadamente. Por eso lo único que necesitamos hacer es encajar un pequeño microchip a cada dispositivo de iluminación. Luego, combinar las funciones básicas. Li-Fi permitirá descargar una película completa en menos de 30 segundos, y será mucho más seguro porque la transmisión no podrá ser interceptada ni tampoco hackeada de forma remota. Li-Fi llega a los 10 GB por segundo, dado que es un sistema de comunicación inalámbrico que usa como medio la luz visible. Por ahora, la tecnología se encuentra en fase experimental, pero estamos seguros que muy pronto seguramente cambiaremos nuestra forma de conectarnos a Internet en nuestros hogares. Yami, yo que me quedé sin entender el fax, ahora imagínese lo que es este reto para mí. No, yo le invitaría a que no piense mucho, simplemente disfrute. Úselo. Como dicen por ahí, relájese y disfrute. Disfrute de la tecnología, por supuesto. Bueno, pero por ejemplo, si depende de la luz, ¿qué pasa con...? O sea, la luz no atraviesa paredes, por ejemplo. ¿Ahí se pierde la conexión o qué pasa? Bueno, eso es una de las desventajas de lo que se ha hablado. Uno, la luz no atraviesa paredes, entonces, claro, habría que tener casi que bombillos en todas partes, pero es que tenemos en los computadores, en los techos, o sea... Sí, pero no están prendidos todo el día. Hay otro problema, que para que funcione... Tiene sus problemitas, tiene sus problemitas, démosle tiempo y también hay que evolucionar. Entonces, bueno, de pronto puede llegar un poco más cara la luz, de pronto en el momento de adecuarlo... Ah, necesito, recibo la luz. No, es que usted manda unas fotografías por ahí y entonces la luz se sube. La luz se sube, en el momento de adecuarlo pues va a tomar tiempo porque estos bombillos deben tener ese microchip insertado para que pueda procesar la luz. Pero yo creo que una vez se tenga, además cuando se venda, se venderá el bombillo LED y la conexión Internet de alta velocidad. Yo creo que todo es proceso, es un proceso. Sí, yo creo que usted puede decirle a Juli, también es una idea, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos desarrollándola. Sí, en vez es más rápido. Ahí vamos desarrollándola. No, pero es suavecito que es que me cuesta. Por ahora quédese con su wifi, como dirían sus amigos españoles. Sí, o sea, déjeme ahí. Muy bien, María, muchas gracias. Con gusto. Dicen que todo se ve mejor desde arriba, un lindo lugar en inmediaciones, cercanía a la ciudad de Bogotá, el Parque Jaime Duque. Lo hacemos a vuelo de pájaro con la cámara de Diego Pérez. Lo hacemos a vuelo de pájaro. Lo hacemos a vuelo de pájaro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.